Siempre reducciones salariales, siempre desprotección de los más débiles, de los más perjudicados por la crisis. Una visión, como siempre, sesgada de lo que está sucediendo, como si los problemas de la economía española fueran problemas de exceso de crecimiento salarial. Consideramos que la reforma laboral tendrá su máximo potencial cuando haya crecimiento económico y cuando llegue el crédito a las empresas y consideramos que es una reforma equilibrada, de envergadura, que ha transformado el mercado laboral, con lo cual entendemos que la reforma del mercado laboral español está hecha.